¡Suscríbete! Porque yo estoy acostumbrado a sufrirla, a lucharla, ¿me entiendes? A cansar a la flaca hasta que sucumba ante mi simpatía y mi carisma. Pero cuando es al revés no sé qué hacer, pues. ¿Cómo hago? Calichín, calichín, calichín. Te evitas la chamba, pues, onzo. Joel, ya deja de darle vueltas a este asunto y anda, habla con Andrea. Está yendo sobre seguro, no tiene, pierde. La voy a fregar. ¿No la vas a fregar? La voy a fregar. No la vas a fregar. Joel, la estás haciendo linda. Andrea, a pesar de ser una chica inteligente, se muere por ti. Y eso es uno en un millón. ¿Qué pasa, Joel? Te falta cancha. ¿Te acuerdas de Yeli? A ella me la agarré el mismo día que la conocí. ¿Y te acuerdas de Géminis? A ella también me la agarré el mismo día que la conocí. Es más, me la agarré aquí mismo. Claro, el día que se encontraron terminamos en la comisaría. Bueno, esos son detalles que adorben la historia. Pero tú me dices que Andrea y tú son amigos, así que eso no va a pasar. Compadre, que Andrea es recontra chévere, ¿ya? Andrea es mi causa, mi junta, es mi brother. A veces, a veces la veo como hombre. ¿Cómo? Es que miren, Andrea no se hace problema de nada. Se ríe de mis chistes, paga la cuenta. Mi invita, ¿ves? Es como un pata. Claro, ahora entiendo. A ti lo que te da miedo es perder a tu pata. Que Andrea es una chica distinta. Como ella no hay. Joel, ¿y no te ha puesto a pensar que tal vez... Eso es amor de verdad y no obsesión, como estás acostumbrado? Oye, Ricolás, el día me quiere fregar, ¿no? Joel, me lo estás diciendo tú. Una chica con la que te llevas bien, te entiende, la pasan bien juntos, se divierten, comparten cosas... Eso me suena mucho más maduro a que estés detrás de mi hermana, obsesionado simplemente porque no te da bola. Ahora, Ricolás, creo que tienes razón, ¿no? Andrea es otra cosa. Ahí está. Esa sonrisa es de enamorado. Caíste, Joel, ¿ah? ¡Ay, Ricolás! El doctor corazón. ¡Chica, ve! El cuarto está casi como tú lo dejaste. Hola, chicos. Hola. ¿Qué hace ella aquí?